Como ya es tradición, antes de cada final de la Liga Mayor de Fútbol, el gráfico premió a los jugadores más destacados del torneo en la gala del Hombre Gol. Esta vez el trofeo fue para el delantero del vencedor Nicolás Muñoz, quien hizo honor a su apodo de Nicogol al anotar 19 tantos con el equipo usuluteco. Sí, la verdad que fue un torneo muy lindo para mí y para mi equipo también, realmente. Nadie se lo esperaba, era una situación difícil, de pronto cómo se armó el equipo, los jugadores que teníamos que de pronto no habían debutado en primera división y bueno, poco a poco fuimos conjuntándonos muy bien y al final pues creo que hicimos un gran torneo y en lo personal pues pude anotar 19 goles que la verdad era impensable al iniciar el torneo pero bueno, las cosas se fueron dando, tuve mucha ayuda de mis compañeros que definitivamente que sin ellos no fuera posible. El cuerpo técnico también hizo un gran trabajo y bueno, para mí creo que ha sido uno de mis mejores torneos en ronda regular y bueno, estoy muy orgulloso y muy contento por lo que he hecho. El guante de oro se lo llevó el guardameta de Alianza, Víctor García, quien encajó tan solo 10 goles en 13 partidos. Bueno, la verdad que es un premio importante, una distinción que se me otorga por segunda vez como decís vos y bueno, creo que es mérito el trabajo que se viene realizando, no solo de mi persona sino de todo el equipo, yo siempre destaco que es un trabajo de equipo donde todos los muchachos colaboran para defender y también para atacar, así que es un trabajo de todos que bueno, en este momento me veo beneficiado yo con esta distinción que la verdad me pone contento. Durante la gala además se entregó un premio honorífico al técnico de la selección de playa, Rudis Gallo, cuyo trabajo ha sido fundamental para que los guerreros de playa consiguieran tantos triunfos y pusieran tan en alto el nombre de El Salvador. Primero una gran felicidad, verdad, porque efectivamente pues agradecido con Dios, agradecido con toda mi familia, con todos los miembros de la selección, verdad, porque efectivamente pues es un trabajo en equipo, agradecerles a ustedes también, verdad, como gráfico, un medio muy importante para nuestro país en la parte deportiva, entonces es una gran felicidad que uno siente porque efectivamente pues es en vida, que uno vive estos momentos maravillosos y bien porque es un momento importante para mí en mi vida, verdad, como entrenador y como persona que estos gestos ustedes los tomen en cuenta, uno pues se siente muy feliz, muy motivado a seguir haciendo las cosas bien, verdad, especialmente por nuestro país y dentro de esta modalidad de fútbol playa que tanto me apasiona. La gala del hombre gol fue la previa perfecta de cara a la trepidante final del fútbol salvadoreño, que se disputará el domingo 22 de diciembre entre Alianza y Club Deportivo FAS.